El teatro es importante. Una función de cambio en el que lo recibe y de cambio en el que lo hace. Sí, muy importante. Sí, es un bien de primera necesidad. Sí, transforma la sociedad. Y una de las razones por las que sobrevivimos es que la mayoría sí consideran que es importante lo que hacemos y que es muy importante para sus vidas. ¿Son importantes los premios güero? Son absolutamente imprescindibles. A mí me parece que es una oportunidad para la gente joven, es una oportunidad para relacionarse con esto. Y es aprendizaje, es aire fresco. Tío, toma. Te lo mereces. Pues ojalá coincidamos haciendo algo fuera. Coincidiremos, de verdad. Seguramente coincidiremos. Y espero que seamos los mismos. Cuidado que todo cambia. El inmovilismo, lo peor que puede pasarle al mundo, pero al teatro ni te cuento. Pero, pero, cambia mejor. Libera la felicidad que te está dando el teatro. Pasión por apasionar.